Otro tema aquí en la ciudad de Miami, suspendió de sus funciones al jefe de la policía Art Acevedo con miras a su despido. Así se pone fin a semanas de especulaciones tras varias audiencias públicas en las que comisionados se arremetieron contra el líder policial por una declaración que hizo sobre la mafia cubana, así como por otros señalamientos. Acevedo tiene la opción de renunciar o tener una audiencia ante los comisionados. La mayoría de ellos lo ha cuestionado por este breve periodo de seis meses al frente del departamento. Y recordemos que Art Acevedo fue jefe policial de Houston e incluso recibió un reconocimiento por su labor.